Hola, esta es una prueba de una especie de segmento a segmento, idea, en fin. Yo por temas de trabajo soy muy curioso respecto a la información. Estoy siempre buscando nuevas formas de ver dónde hay datos interesantes para generar investigaciones y en fin. Algunos terminan en proyectos que nunca salen a la luz, otros sí, por suerte, salen en mucho de lo que creo también termina siendo parte de la base de las Top 10.000 que tenemos con Perú Top Publications. Pero este es un episodio de cosas mías, de curiosidades mías, para mostrarles un poco qué hay de información interesante en internet que pueden encontrar, no tanto en temas de empresas, que igual les mostraré en algún momento, sino en otras cosas que pueden encontrar para temas de investigación. Pueden ser repositorios, pueden ser bases de datos. Hoy día quería comenzar porque este día nace justo viendo una base que es la de el repositorio del Instituto de Estudios Peruanos. Vamos a compartir la pantalla. El Instituto de Estudios Peruanos es un think tank peruano que tiene información muy interesante y por la cual, o sea, dentro de sus investigadores ha pasado gente como Julio Kotler, Carolina Tribelli, fue en salida, en fin, son tantos que no podría terminar de mencionarlos. Y tienen un repositorio muy interesante que está revisando y por eso se me ocurrió la idea de por qué no compartir con la gente esto, o sea, que sepan qué hay a nivel de información. En una idea que me hace de algo que quiere un proyecto más grande que se llama ¿Dónde diablos están los datos? Los datos para investigar. A veces creemos que está todo muy simple en internet y no es así. Hay mucha información también en las en las páginas web de las bibliotecas de las universidades, por ejemplo, pero en fin, esto es una especie de juego en la cual junto con ustedes, en muchos casos, me pongo a ver qué hay, porque yo el repositorio del IEP lo había visto antes pero no había entrado tanto a detalle, así que vamos a ver un poco qué hay. De arranque vemos que hay libros, documentos de trabajo y otro tipo de títulos. Y como les digo, la base, la biblioteca, digamos, del IEP es gigante y tiene cosas muy interesantes. De arranque tienes 269 documentos de trabajo, 208 libros y 181 otros títulos. Acá hay los actores, te puedes buscar por autores, Bonilla, Roxana Barrantes, Martín Tanaka, que es un capo, por materias, Perú, América Latina, inclusión financiera, historia, educación financiera, ahorros, Lima, por fechas de publicaciones, en fin, tienes una cantidad de filtros interesantes. Yo, por ejemplo, estaba interesado por temas ya de mi trabajo en el tema de los grupos de poder. Quizá como grupo de poder no haya información con ese nombre. Vamos a buscar. Bueno, hay poco, ¿no? En este caso vamos a ver qué hay. Ah, no, qué poco. 512. Y estoy buscando en todo tipo de documentos. Ah, pero es que busca todas las palabras. Entonces tengo que poner, cuando busques en internet, si quieres exactamente la palabra, tienes que ponerla guionada. Y ahí cambia la cosa. 78. Claro, pues si buscas tú por palabras, se pone un grupo de poder sin comillas, me va a buscar grupos y también de, y también poder. Bueno, la palabra de este en todos lados. A ver qué tienen. A ver, por ejemplo, en este caso, relación de poder en el campo, proyectos de investigación arqueológica, el poder visto desde abajo. Hay una serie de cosas interesantes. Poder y conflicto, cooperación. Y lo bacán es que tú puedes llegar a los, a los libros en sí. Por ejemplo, este acá, la oligarquía en el Perú. Se dicen, ¿sabes? Que van por ahí, por el lado de lo que estoy buscando yo, que son los grupos de poder. Hablemos a Romero, hablamos de Brescia, en fin. Y la oligarquía está relacionada a eso. Entonces, esto es un libro del 69, ojo, pero como un tema histórico, si yo quiero investigar, quiero tener una base teórica para algo, tengo que tener la base, la base histórica. Mira, entonces, entramos acá. Y acá hay un enlace para ver directamente el libro completo. Si doy clic acá, de frente me lo va a abrir en esta página, yo quiero abrir en otra página, pongo clic derecho, abrir en una pestaña nueva. Ahí está, el libro completo. Libro que además, dado que es el 69, probablemente no lo vaya a encontrar ni siquiera en la calle Amazonas. Entonces, acá ya puedo leer el libro. 69, 2.500 ejemplares. Ahora las ediciones son de mil, ¿no? Antes era mucho más. Bacán. Hablan los que nos gustan los libros. Yo tengo acá, de mi lado, tengo varios por acá y por acá. A los que nos gustan los libros, este tipo de cosas nos generan cierta energía. Matos Mar, hace la presentación. François Burricot. Bueno, no sé cómo se pronuncia Burricot. Bresani, Jorge Bravo Bresani. Mito de realidad. Henry Fabre. En fin, no puedo bajar y esto es lo que me interesaría. A mí es esto, ¿no? Jorge Bravo Bresani, el poder en el Perú. Digamos que en mi caso puntual yo me iría a leer este de acá. Ahora, porque por el tema que yo estoy buscando, este es el tema que más me mueve. Pero bueno, eso es una... ¿Qué más sabemos? A ver, sigamos viendo el repositorio. Vamos a buscar a ver si es que vamos por autores. Por ejemplo, hay un autor que a mí me parece muy bueno en temas de política, que es Martín Tanaka. Yo tuve la suerte, bueno, o sea, te llevé algunos cursos, llevé algunos cursos de la maestría de Ciencias Políticas de la Católica hace muchos años ya. Y un profesor mío fue Martín Tanaka, él nos enseñaba el curso de partidos políticos en América Latina. Y realmente el hombre, no por... A mí, muchos lo saben, pero es un capo en todos los temas, maneja muy bien el tema de política. Y en realidad vale la pena ver las cosas que ha escrito. ¿Se acuerdan que están en el Perú, en el Perú? Hay partidos, los problemas de representación en el 2005. Hay lugar para los pobres en el Perú. Los partidos políticos en el Perú, 92, 99, cuando desaparece todo el sistema partidario. En fin, y esto, por ejemplo, es un documento de trabajo. Igual, 41 páginas. Y lo tienes en acceso completo. Vale la pena. ¿Qué más hay? No sé qué más tiene por acá el IEP. Por temas, autores, títulos, materia. Carolina Tribeli también, muchos temas de economía. Kotler también, Julio Kotler está por acá también. ¿Qué tienes acá? Democresa e Integración Nacional, las igualdades en el Perú. Aspectos de la Educación, drogas y políticas. Política, perdón. Proyectos de estudios. Proyectos de estudios, migración, dominación y cambio. Hacienda Campesionado, hay libros muy buenos. Los empresarios y las reformas económicas en el Perú. Este me interesa de sobremanera de los países para después mirarlo. Descomposición política y autoritarismo, eso también debe estar bastante bueno. En fin. Política de sociedad en el Perú, mira. Poder y cambiar en las regiones. En fin. Es una biblioteca enorme, en realidad, para cualquier tema de investigación. Súper válido. A Ricardo Cuenca, temas de educación. Inclusión financiera, ahorros, transferencias, métodos. Súper interesante. Vamos a ver que si entro a libros. Hay colecciones de libros. Libros también, la historia de la moneda en el Perú. Ni no se olviden siempre que usen una de estas cosas citarla. No, no, no. Eviten el problema. El problema de estar después diciendo que han plagiado documentos. Está tan de moda en este país. Mira tú. De aquí en realidad te puedes quedar sumergido por horas en esta página del IEP. ¿Ves? Pero aparte, además, también tienen otras cosas. No sé qué más tiene el IEP. Repositorio. Este es el repositorio, pero si yo me voy directamente a la página del IEP. Ahí también creo que hay revistas y hay más cosas. Página IEP. Porque lo que hemos visto ahorita, ahí está la web, ahí es el repositorio del IEP. Pero no queda ahí nomás. Fondo editorial. Biblioteca, catálogo. Quienes somos investigadores. Estudios y consultorías. Fondo editorial, presentación, tienda virtual. Biblioteca del IEP. Este es el repositorio. Este es el que acabamos de entrar nosotros. El catálogo, la biblioteca. A ver qué hay en la biblioteca. Tienen acá las últimas encuestas de opinión que tienen también. Puede ser visitada. Bueno, claro, tienes visitas presenciales. Catálogo en línea. Mira, nuevo catálogo en línea. A ver qué hay aquí. Bien. Es el catálogo. Bueno, aquí no creo que pueda entrar yo a las publicaciones. Tienes enlaces bastante buenos aquí. Colección Iván de Gregorio. Carlos Iván de Gregorio. Recursos de información. Este es el repositorio que hemos visto hace un ratito, claro. ¿Qué pasa si yo entro a cualquiera? Por ejemplo, a ver. Los metales no ya estarían. No, esto es solamente. Ah, acá. Claro, eso es para poder verlo en su biblioteca, ¿no? Esta anterior. Igual tiene acceso acá un montón de repositorios de otro tipo, ¿no? Para también temas de sociología, economía, educación, en fin. BIT, UNESCO, la OIT, CEPAL, el lugar en la memoria, PNUD. Hay mucha información. Nada, este es un primer intento en realidad de algo que quiero armar ya más, de manera más ordenada. Y es poder ayudar a la gente a encontrar fuentes de información. A veces suena sencillo, pero el problema es que uno no sabe por dónde empezar. Entonces, sabiendo qué tema, más o menos quiero investigar. Y otra cosa, a ver, si hablamos de investigación, o sea, claro, uno puede ver esto y decir, ah, pero esto es para una tesis, ¿no? Si tú tienes una, según mi visión de las cosas, si tú tienes una estrategia que estás trabajando para una empresa o para, en fin, un curso o qué sé yo, no necesariamente una tesis, a eso me refiero. La información histórica te ayuda mucho porque te explica el contexto. Sin contexto, es complicado llegar a hipótesis o a tratar de entender hipótesis si es que uno no entiende todo lo que tiene detrás. Cualquier decisión, cualquier hecho que pase en el mercado, en fin, tiene una base mucho más amplia, histórica, ¿no? No todo es coyuntura, no todo es actualidad y claramente no todos lo sabemos sobre todo eso, ¿no? A veces uno tiende a asumir que sabe todo y que, basado en datos puntuales, estadística y otras cosas, uno ya puede llegar a conclusiones. Y en realidad, si después agarra y encuentra temas históricamente que han habido situaciones parecidas a la actual en otros momentos y uno puede ver qué ha pasado en ese tiempo, uno puede ver cómo reaccionó, no sé, la población a una u otra medida, qué sé yo. Pero digamos que este tipo de cosas ameritan tomarse un tiempo, necesitan tomarse un tiempo para poder investigar, pero cualquier tema que plantees después tiene una base en algo que pasó, ¿no? Es importante informarse, es importante tomar investigaciones de gente validada por otros investigadores, como es el caso de los investigadores del IEP, por ejemplo. Y eso, o sea, la información siempre alimenta, ¿no? Y en ese alimentar te va a permitir generar cosas y documentos mucho más interesantes. Hoy día estoy revisando ese tema del IEP. Voy a revisar otro día, por ejemplo, cosas como las bases de datos de INEI, estaba pensando la del Banco Central de Reserva que tiene tanta información. Y claro, algunos conocemos esto porque, ya por trabajo, que cosas por el estilo hemos tenido que aprender a usarlo. Pero hay gente que no. Y, por ejemplo, lo que quiero terminar llegando a lograr con este espacio es que a los que, por ejemplo, quieran hacer algún tipo de investigación, algún tipo de informe, puedan entender no solamente dónde está la data, ¿no? Que ese es un tema importante. Saber cuál es el alcance de las páginas para entender qué data tienen y también cuáles son los límites de la data que tienen en algunas páginas. Elegir cuáles son las mejores páginas. Me voy a dejar compartir esto para poder comentar eso. Elegir cuáles son las mejores páginas. Saber el alcance de las páginas y el alcance de la información que puedes encontrar en uno o en otro lugar. Y también entender para qué te sirve, ¿no? O sea, la utilidad de la data. Eso es importante. No solamente saber que, qué sé yo, que el dato del PBI por sectores puede estar en el Banco Central de Reserva, sino entender dentro de eso, que es un mal ejemplo porque el PBI tiene un montón de aristas a nivel estadístico, pero dentro de eso saber para qué la puedes usar. O sea, cuál es la utilidad de esa data, ¿no? ¿De qué te puede servir esa data? Y cómo puedes llegar a lograr los objetivos que estás buscando utilizando esa data. O sea, no solamente quiero llegar a un punto en el cual te diga dónde está la data, sino también ayudarte a utilizarla de maneras simples y sencillas. Porque en realidad esto es un espacio pensado en todos los que quieran investigar algo, no solamente en académicos que quieran ver dónde están datos o en gente que esté trabajando, sino en general tratar de ser lo más simple que pueda para ayudarte a aprovechar los datos que existen en el mercado y la data. O sea, claramente también voy a tomar en algunos casos bases de datos que no son públicas, que no están abiertas, o sea, digamos que puedes acceder a través de las bibliotecas de universidades o comprando la data, o sea, el acceso a la data, como en el caso de la base que nosotros manejamos de Perú Top Publications. También voy a llegar a mostrar esas cosas porque, en fin, te da al menos una idea muy amplia de qué hay en el mercado, ¿no? Y esto es algo que te va avanzando poco a poco porque, en fin, hay mucha información. Quiero seleccionar las puentes de información más importantes, más interesantes y que más me generen también a mí interés, como en este caso en la del IEP. Quizá muchos este tipo de información no les lleve a nada porque no cubre los objetivos que están buscando con la información, que pueden ser más cuantitativos que cualitativos. Pero a mí sí me parece un repositorio súper interesante y que no mucha gente conoce, ¿no? Y ahí está la historia del Perú, en este repositorio del IEP está la historia del Perú desde diferentes puntos de vista. Entonces, es súper valioso y hay autores que en realidad vale la pena leer, ¿no? En fin, esto es un primer intento de esta idea de dónde diablos están los datos y vamos a arrancar poco a poco y mejorar también poco a poco. Nada, les recomiendo entonces el repositorio del IEP. La web, como vimos, es repositorio.iep.org.pe Repositorio.iep.org.pe Y tienen ahí para navegar, buscar y meterse en miles de temas que les interesen conocer. 506 documentos sobre el Perú, 59 sobre educación financiera, 67 sobre inclusión financiera. En fin, tienen ahí para navegar y meterse en todo. Y no solamente hay documentos antiguos como los que vimos, sino también de los últimos años. Ahí depende por filtras por año y puedes encontrar también cosas interesantes. Así que nada, todos interesados, ya saben, entren acá y disfruten la información que hay. Ya estamos conectándonos en otro siguiente episodio de Donde Diablos Están Los Datos. Gracias por oírme. Gracias. 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 Gracias.